La elección del comisionado del Instituto de Acceso a la Información Pública, IAIP, causó erosión entre la bancada del Partido Anticorrupción. Telenoticias conoció a través de fuentes que pidieron la Reserva que al menos 13 diputados del PAC habrían negociado con el Partido Nacional la elección del funcionario y que el elegido sería afín a uno de los miembros del PAC. La jefa de la bancada de este instituto político disvertúa la versión, mientras otros diputados aceptan que el PAC ya está dividido y que tiene una nueva bancadita con cinco diputados que difieren del resto. La comisión multipartidaria encargada del proceso de audiencias públicas para la elección de altos funcionarios suspendió este miércoles la evaluación que estaba programada a los aspirantes a comisionado del Instituto de Acceso a la Información Pública. ...pendido porque han llegado nueve currículum y entonces había la tendencia a eliminar seis personas de esa lista y bueno nosotros consideramos que no hay ninguna base legal para poder eliminar ese listado. En el sentido como que a Quemarropa y a Matacaballo quieren que hagamos todas estas audiencias públicas y nos parece que hay que dar el tiempo y el espacio suficiente para poder analizar bien todos los currículum, las leyes que tienen que ver con el tema. Gutiérrez insistió en que esta elección requiere tiempo y agradeció que la comisión multipartidaria haya determinado no llevar el proceso a la carrera. El Nobel Partido Anticorrupción PAC que dirige el político Salvador Nasralla parece enfrentar sus primeras crisis internas. Al trascender una división por negociaciones ocultas con el Partido Nacional en relación a la elección de importantes cargos de segundo grado que efectuará el Parlamento hondureño. La discordia se hizo pública en los pasillos legislativos este miércoles cuando cinco diputados del PAC habrían conformado su propia bancadita al conocer que el candidato a comisionado del IAIP, Gustavo Adolfo Manzanero, integrante del PAC, sería el ungido por el Parlamento como parte de las negociaciones con el poder. Para algunos analistas, esta fricción alrededor del reparto de un cargo pone a prueba la capacidad de Nasralla de negociación y control de su partido al afirmarse que ya no controla su bancada y que es posible que el PAC sucumba a las tentaciones del poder que tanto ha cuestionado en público su líder Nasralla. El nominado del PAC al IAIP, Gustavo Adolfo Manzanero Vaquero, sale a propuesta del Poder Ejecutivo y eso fue lo que desató la polémica en el PAC. Nasralla ahora deberá demostrar su liderazgo para evitar la difuminación de su partido, opinan los analistas.